I don't want to know where you've been and where you're going, but I know I won't be home and you'll be on your own. Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep? Denominadas científicamente como Miodesopsias, las moscas volantes se perciben con mayor presión cuando fijamos la vista en superficies de tonos claros o con mucha luz en el fondo. Como por ejemplo, cuando miramos el cielo en un día despejado y claro, estas son por lo general partículas inofensivas. Nos vamos a auxiliar de este ojo esquemático para ver las partes que conforman el ojo. Pueden ver cómo el ojo tiene una cavidad, haciendo una comparación con el coco, ¿verdad? En donde está el agua del coco, en el ojo tenemos esto que se ha querido ejemplificar aquí como una bola de plástico. Es realmente, dentro del ojo, un material gelatinoso, como la clara del huevo. Este material gelatinoso se llama vitrio. Este es el que cambia su estructura y puede como licuarse, pero quedan algunas partes más espesas o que conservan su estructura original y son las que comienzan a flotar dentro del ojo. Por eso es que cuando la persona mueve el ojo, estos pequeños corpúsculos también se mueven. Y pasan como que si fueran unas telarañas o unos mosquitos. Esto se conoce como miodesopsias o moscas volantes. Siempre es importante cuando una persona empieza a ver estas miodesopsias o moscas volantes que tenga la evaluación por el especialista para descartar que no vaya a tener algo de más complicado. Existen otros casos en los que la presencia de estos cuerpos pueden ser un indicio de graves desajustes en la visión, como por ejemplo, cuando se produce por el efecto de los destellos de luz, algo que podría indicar un desprendimiento de la retina. Muchas personas piensan que es un mosquito o que es una telarañita y toma forma como de comitas o de pequeños bastones. Entonces no es más que estas alteraciones que tiene el vitrio en condiciones normales, digámoslo así. Pero también puede ser que cuando este vitrio se desprende, a veces puede como alar la retina y crear una pequeña rasgadura y puede ser como una pequeñita morraje que la persona mira esa manchita. Las moscas volantes también son frecuentes entre los pacientes que han sido operados de cataratas o a los que se les ha realizado una limpieza de cápsula posterior del ojo con rayos láser. Un procedimiento llamado capsulotomía. Deben de estar seguros que la retina se encuentra bien, que solo es el vitrio el que está experimentando este tipo de cambios en su estructura, que puede ser, digamos, lo normal y de esa manera evitar que podamos tener un desprendimiento de retina o una pequeña morraje, sobre todo en las personas diabéticas o hipertensas. Por eso es importante que puedan consultar a tiempo con el especialista. Muchas personas suelen sufrir cuadros de estrés y fatiga en las primeras apariciones de los cuerpos flotantes en su campo de visión. Habitualmente son una circunstancia inofensiva y hasta natural, a menos que los cuerpos flotantes ganen densidad, obstaculicen la visión y no tengan movimiento. En ese caso, lo más recomendable es consultar al especialista. Para De Mujer a Mujer, Tatiana Iraeta.